Y luego... No mames, pinche bajón de FPS que da esta mamada, güey, y que la quiten. Creo que por aquí... Igual que quiten esta, como la casa de Vegeta, porque la mamá dan bajón de FPS y el pinche Bobby que lo saquen y metan a otro. Busca amor, nada más que amor. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué pasó? ¿Qué decías? ¡Ah, ya estás full diamante, perro! Hace como tres temporadas. Oye, no hay manera de que me puedas re... ¡Ay, ay! ¡Hey, cálmate, pendejo! ¡No! ¡Déjame, Roger! Buenas tardes. ¡Ey! ¡A la vera! ¡No! Vamos a matar a tu canguro de mierda. Ey, ¿por qué me defiendes, güey? ¿Por qué me defiendes, Mariana? ¿Te gusta Roger bien? ¿Te gusta? No, no me gusta Roger. Oye... ¿Te gusta? No me gusta estar mucho tiempo aquí porque me baja a 20 FPS. No hay manera de que me puedas dar un pico con Fortuna 3. Rápido. ¿Quieres un amigo con Fortuna 3? ¿Dijiste? ¿Qué? ¿Se haces con Fortuna 3? ¡No! Gracias.